El primero de diciembre se encenderán las luces de alumbrado público navideño 2016 en la capital de Nariño. El proceso de instalación avanza satisfactoriamente con el diseño y montaje de los puntos iluminados que Cepal y la Alcaldía de Pasto ofrecerán a propios y visitantes. Pensamos que ya tenemos casi el 60% del alumbrado navideño instalado, estamos abordando diferentes puntos de la ciudad, los cuales son 17 en total, trabajando muy duro desde arduas jornadas, empezando la jornada laboral a partir de las 7 de la mañana, trabajando en jornada continua hasta 7 de la noche. Las lluvias son algo, es un inconveniente grande para nosotros, pero sin embargo el personal está muy comprometido para entregarle a Pasto un bonito alumbrado este año. El parque de las Acacias ya se encuentra listo y también el parque de Santiago avanza satisfactoriamente, al igual que los otros 15 puntos de iluminación que tendrá este año la ciudad de Pasto. El avance de este parque es un 100%, ya está listo para la inauguración del día primero de diciembre y poder mostrar toda la belleza de la Navidad. Bueno, el llamado es a que salgamos en familia, visitemos los puntos navideños, que es una manera genial de pasar la Navidad siempre unidos en familia y visitando las hermosas iluminaciones navideñas en los diferentes puntos que tenemos aquí en la ciudad. El proyecto de alumbrado navideño genera ingresos directos para más de 300 personas que trabajan conjuntamente con los artesanos y técnicos en el diseño e instalación de las figuras que visten a Pasto de Navidad.